Así es, justo como lo están viendo en el título, la última vez que salí de casa fue el 14 de marzo de 2020 y regresé ese mismo día en la noche. Hoy, 14 de marzo de 2021, cumplo un año sin salir de casa, algo que había pasado por mi mente antes de que ocurriera esta pandemia pero no pensé que ocurriría tan pronto. Aún recuerdo la última vez que salí de casa que fue para celebrar el cumpleaños de una amiga. Fuimos a pasear por un parque, comimos en un McDonald's, jugamos y hasta pasamos por una tienda de ropa. Se pasó muy bien. Fue cuando aún no había cuarentena y no mucha gente usaba mascarilla en la calle. El día siguiente, 15 de marzo, quise salir ya que era domingo y tocaba ir a misa, pero mi familia como nunca antes se opuso y desde entonces no he vuelto a ir a misa, tristemente, pero espero volver pronto. El 16 de enero inició bruscamente una cuarentena en mi país que restringía mucho la movilización y en mi casa decidimos evitar salir en todo lo posible. Sin embargo, mi padre salía seguido para hacer las compras y curiosamente soy el único que no ha salido una sola vez. Solo salí como 5 segundos para botar la basura una vez, y luego salí como dos veces a mi jardín, pero eso no cuenta, varias cosas cambiaron en mi vida desde entonces. Ya no fui a clases presenciales, tampoco a misa ni a cualquier sitio al que pudiera salir con mi familia o amigos. Tuve que comprar cosas por internet, pasar semanas sin comer queso, meses yendo al baño en oscuras y más adelante meses con un problema en mi portátil que impide que pueda cerrarla. Físicamente no cambié mucho. Solo adelgacé, perdí masa muscular por la falta de ejercicio y creció mi cabello porque no me lo corto desde enero de 2020. Físicamente, psicológicamente tampoco me afectó mucho, ya que soy introvertido y me acostumbré a vivir así, pero sí me afectó de cierta forma. Las clases virtuales han sido la peor parte. Si bien ha sido el mismo contenido con casi los mismos profesores, mis ganas de estudiar bajaron a lo más mínimo y perdí de cierta forma mi capacidad de prestar atención a las clases y también de estudiar. Espero poder solucionarlo en el futuro, o si no tendré grandes problemas. Otra cosa que me ha jodido es que como no salgo estoy mirando una pantalla casi todo el tiempo y por eso mis ojos suelen estar cansados, pero al menos he tenido más tiempo para hacer mis cosas en mi cuarto. De cierto modo se siente como si hace poco hubiera salido con amigos y que nada ha cambiado, pero quizá cuando salga me será difícil adaptarme al mundo exterior, ya lo veremos. Siento que pudiera pasar mucho más tiempo así, pero que he desperdiciado en parte un año de mi vida sin hacer un solo progreso social significativo, aunque no es que tuviera muchos. Algo que me motiva a no salir de casa es que no quiero usar mascarilla en la calle y realmente no tengo motivo alguno para salir ni podría disfrutar de algo como lo hacía antes porque el mundo exterior ha cambiado y sigo esperando a que vuelva a la normalidad. Y por lo menos nadie de mi casa se ha contagiado ni he tenido yo algún problema de salud que requiera que vaya a un hospital, he tenido citas con médicos pero solo de forma virtual. En conclusión, ha sido una experiencia interesante, pero preferiría que nunca hubiera pasado. ¡Gracias!